luego de varias semanas de prácticamente silencio con respecto al lanzamiento de nuevas tiendas de aplicaciones externas hoy te quiero contar sobre ser una tienda de aplicaciones externas un poco diferente a lo que hemos visto ya con las otras tiendas que han llegado y en este vídeo te estaré contando todo lo que necesitas saber sobre esta tienda así que comencemos ser up es una tienda de aplicaciones externas así como ya cubrí en el pasado con el lanzamiento de la tienda de aplicaciones de aptoide como también de austral paul así que desafortunadamente es una tienda de aplicaciones que solamente estará en la unión europea para que las personas de estos países pueden utilizar esta tienda a la hora de descargar aplicaciones en sus dispositivos la diferencia de esta tienda de aplicaciones de setup comparado como por ejemplo con austral es que esta tienda ya existe para las computadoras de apple y su modelo es un poco diferente ya que vas a poder pagar por una suscripción mensualmente para tener acceso a un sinnúmero de aplicaciones que vas a poder instalar en tu iphone o en tu ipad estas aplicaciones que se distribuyen a través de setup son aplicaciones que tienen un costo o que tienen una suscripción mensual y en vez de tener que pagar de forma individual por cada aplicación vas a poder pagar una sola suscripción para tener acceso a todas estas aplicaciones y es por esa razón que yo le di yo digo que será es como si fuese el netflix de las tiendas de aplicaciones ya que en vez de pagar por una película o por un programa o una serie en netflix puedes pagar una mensualidad y ver todo lo que tú quieras pues de la misma manera así es como funciona será con respecto a aplicaciones premium ahora bien que exactamente ofrece esta tienda de aplicaciones y es que al igual que como sucede con la tienda de aplicaciones para las computadoras de apple será está mayormente enfocado en aquellas personas que quieren acceso a aplicaciones de más productividad aplicaciones para personas que trabajan bastante fuerte en el teléfono y no está enfocada quizás en juegos o en aplicaciones bastante sencillas y podemos decirlo de esta manera como pudiéramos estar viendo en el caso de actoide o en el caso de la tienda de juegos de epic games una vez llegue al iphone y al ipad por una tarifa mensual que todavía no sabemos exactamente cuánto costaría es que entonces vas a poder descargar aplicaciones de estas tiendas de aplicaciones pero cabe la pena mencionar que en esta tarifa también está incluido el pago que estas compañías que quieren tener estas tiendas alternas tienen que hacerle a apple ya que como parte de los acuerdos para poder tener tiendas alternas en la unión europea estos desarrolladores tienen que pagarle a por 50 céntimos de euro por cada un millón de instalaciones y es por esa razón que estaríamos viendo también esta membresía mensualmente para cubrir el costo de las aplicaciones como también cubrir el costo de poder distribuir estas aplicaciones en estas tiendas alternas en la unión europea en fin luego de que instales esta tienda de aplicaciones externas vas a poder instalar y descargar aplicaciones de esta pero aporte estará mostrando estas ventanas para tratar de asustarte y tratar de evitar que utilices estas tiendas alternas pero de forma general por ahora solamente tenemos 13 aplicaciones y están mayormente enfocadas en aplicaciones de productividad o en aplicaciones de ser más pro como tenemos esta aplicación para mejorar la cámara de tu iphone así que ese sería el punto de esta tienda de aplicaciones también tenemos esta aplicación que busca ayudarte con tu productividad es una aplicación llamada subject que te permite cómo crear tu propio itinerario de las clases que estás tomando en la universidad o en la escuela para que te puedas organizar mucho mejor muchas de estas aplicaciones ya existen en las tiendas de aplicaciones de apple y a través de esta membresía de setup estarás teniendo la versión premium sin tener que suscribirte y pagar algo mensualmente por estas aplicaciones pero como esta tienda de aplicaciones externas en la unión europea no tiene que seguir las reglas y las directrices de apple y su app store es por esa razón que también vemos una aplicación exclusiva por ahora a esta tienda de aplicaciones de setup y es una aplicación llamada downy que te permite descargar vídeos de youtube yo la utilizo para poder descargarlos en mi computadora de apple pero ahora con esta tienda de ser vas a poder tener esta aplicación directamente en tu iphone o en tu ipad en fin la idea detrás de esta tienda de aplicaciones externas es que cuando tenga muchas más aplicaciones es un poquito más fácil justificar la membresía que pagarías por esta tienda ya que vas a poder descargar un sinnúmero de aplicaciones y no tendrás que gastar más dinero de lo que estás gastando en esta membresía si por ejemplo descargas tres aplicaciones fuera de esta tienda de aplicaciones externas pagando membresía por cada aplicación es posible que gasten más dinero y a través de setup estarás ahorrando un poquito más de dinero es por esta razón que comparó esta tienda de aplicaciones una vez más con netflix porque imagínate pagar por cada película o por cada serie que ves en netflix realmente estarás gastando más dinero de lo que cuesta hoy día una suscripción de netflix así que ese es el punto detrás de esta tienda de aplicaciones de ser ahora bien cuando estará llegando esta tienda de aplicaciones externas para nuestros amigos en la unión europea pues la compañía ya confirmó que a partir del 14 de mayo es decir ya está disponible esta primera beta puedes ir a la página de ellos y escribir tu correo electrónico para que seas de los primeros en probarla y tener acceso a por lo menos ahora mismo tres aplicaciones que están disponibles en esta primera beta de será pero la compañía quiere tener por ejemplo ya en la segunda beta en la beta pública que cualquier persona puede entrar quizás más o menos como 30 aplicaciones y quizás un lanzamiento con 50 aplicaciones cuando esta tienda de aplicaciones externas se haga realidad en algún momento futuro al momento de hacer este vídeo no hay un número exacto de cuánto costaría esta membresía para tener acceso a las aplicaciones solamente en tu iphone si por ejemplo quieres tener hoy día será en tu computadora de apple solamente tienes que pagar 10 dólares mensuales y si quieres tener acceso a aplicaciones premium en tu iphone y también en tu computadora tendrías que pagar 12 dólares al mes así que no me sorprendería que una versión solamente para el iphone cueste quizás entre 8 o también hasta 10 dólares ya veremos qué estará pasando así que solamente nos queda esperar para conocer exactamente cuánto tendrías que pagar para tener setup en un país de la unión europea en tu iphone o en tu ipad en fin desde que vi que será que estaré llegando a los equipos de apple a través de este sistema de tiendas alternas en la unión europea realmente me emocionó mucho porque considero que es una tienda bastante interesante especialmente para mí una persona que crea contenido y que trabaja fuertemente en sus equipos de apple como su iphone su ipad y su computadora y el hecho de poder tener una sola membresía para poder tener aplicaciones premium que tienes que pagar quizás mucho dinero de forma individual por cada una pues realmente pagarías una sola membresía para tener estas aplicaciones premium en todos tus equipos de apple es cierto que será quizás no será la mejor tienda de aplicaciones para aquellas personas que son un poco más casual con sus dispositivos de apple como su iphone o su ipad obviamente están en la tienda de juegos de epic games ni es el caso de aptoide ni austor que ofrecen otro tipo de aplicaciones pero para un grupo de personas que yo digo que cada vez es más grande que trabaja más fuertemente en sus dispositivos móviles pues considero que será una tienda de aplicaciones bastante decente que pudiera irse de tú a tú directamente con la tienda de apple el app store ahora que hemos llegado al final de este vídeo déjame saber qué piensas sobre esta tienda de aplicaciones de setup es algo que te llama la atención ya la conoces para las computadoras de apple y lo utilizas y estás emocionado por verla llegar directamente a tu teléfono o tu tableta déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es el nar rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego